Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal y hoy vamos a hacer un pequeño unboxing. Vamos a ver qué trae este paquetito. Vamos a abrir. Ya he abierto con las tijeras porque, como sabéis, es lo más chungo del unboxing. Vamos a ir quitando los papelitos. Vamos a ver, vamos quitando por aquí. Y ¡buah! Ahí está. ¡Qué pasada! No sé si se llegan a precio de los colores. A ver si lo enfoco un poco. Vamos a sacarla de aquí. A ver si se ve aquí un poquito mejor. Ahora la enfoco, ¿eh? ¿Vale? Porque estoy aquí intentando dejarla en un sitio que se pueda ver bien. Y ahora la veis, es súper chula. Es una hembra de cola gorda que se la he comprado a una chica que conozco que es criadora y la verdad es que tiene muy buenos animales. Yo lo recomiendo. Si queréis que os diga quién es, pues me lo dejáis en los comentarios o en privado y os lo digo. Y aquí la veis. Está súper sana, súper chula, tiene unos colores guapísimos. Y creo que me dijo que era una bander nominal. Vale, así que ya lo estáis viendo. Una preciosidad de animal. Vamos a pillarla, a ver qué tal. Que tiene un tacto súper blandito. Es una pasada. A diferencia con lo que con el leopardo, se nota muchísimo la diferencia, ¿eh? Ya la veis que está perfectamente sana, ¿eh? Tiene un tacto súper chulo. Es increíble, mola muchísimo. Aquí no se ven tampoco mucho los colores, pero como es un vídeo de unboxing, tampoco. Voy a hacerme aquí enseñarlo perfectamente y ya haré un vídeo que se vea la cosa bien. Y ya está, aquí la podéis ver. Simplemente era el vídeo este para enseñaros la nueva que me ha llegado. Hoy precisamente, por eso lo he hecho corriendo así un poco el vídeo, pero espero que os guste. Y aquí vais a ver el ojo, que es una pasada. Simplemente una pasada este animal. Aquí os la dejo en su sitio de medio cuarentena provisional. Y ya sabéis, darle like si os os gusta el vídeo, suscribiros a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.